El arzobispo, Monseñor Osoro, tomará posesión de su sede episcopal. Va a ser un momento muy emotivo en el que vemos ahora a Renzo Fratini, que va con el báculo, y vemos como el arzobispo de Madrid todavía no tiene ese báculo. Será el momento en el que él ocupe su catedra. Inmediatamente después se procederá a un besamanos de representación de los nuevos diocesanos, y así continuará la celebración de la Eucaristía. Escuchamos de fondo al coro de la Catedral de Santa María, la Real de la Almudena. ¡Gracias! 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 Vemos a Monseñor Renzo Fratini como está incensando el altar después de haber incensado la cruz, el lugar donde va a aparecer el mismo señor bajo las especies del pan y el vino. Y vemos esa imagen bellísima de la Virgen de la Almudena. Hoy está, pues, de una forma muy especial, decorada, llena de flores, llena de velas, y veremos como al final se hará también una lectura de una oración especialísima dirigida a la Virgen. Bueno, pues vemos como ya está don Carlos Osoro en la sede y se inicia la celebración. Que el Espíritu Santo, la paz esté con vosotros. Querido señor arzobispo de Madrid, queridos señores cardenales, señor nuncio, señores arzobispos y obispos, queridos hermanos sacerdotes, religiosos, religiosas, segundo también con afecto al señor presidente de la Comunidad de Madrid, a la señora alcaldesa de Madrid, a las demás autoridades presentes y a todos los fieles. Hoy, en esta celebración solemne de la liturgia eucarística, se va a renovar una vez más el don de la sucesión apostólica para nuestra muy querida archidiócesis de Madrid. Al obispo que le ha servido desde el día 22 de octubre del año 1994 hasta hoy, aceptada por nuestro santo padre el Papa Francisco la renuncia que le había presentado al Papa Benedicto XVI, el 21 de agosto del año 2011, a tenor del canon 401, párrafo 2, correspondiendo al ruego que en este se contiene, le sucederá dentro de pocos instantes un nuevo obispo, nuestro querido hermano don Carlos Osorosiega, hasta hace pocos días arzobispo de Valencia, quien como enseñan el concilio Vaticano II y la exhortación posinodal pastores grexes del Papa San Juan Pablo II, la presidirá en la caridad como su padre, pastor y esposo. La Iglesia de Ocesana de Madrid ha vivido y caminado a lo largo de su joven historia siempre en la comunión de la Iglesia. De esa experiencia y vivencia fiel de la comunión en la palabra del Señor, en sus sacramentos, especialmente en el de la Santísima Eucaristía y en el amor fraterno, derramado copiosamente entre los pobres, los más necesitados de alma y de cuerpo, ha brotado su afán apostólico y misionero y su plena identificación con la llamada de los últimos papas y de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, a una nueva y gozosa evangelización. Hoy constituye un inexcusable deber, de gratitud filial, recordar la presencia de San Juan Pablo II en Madrid, los días de su primera visita apostólica a España, del 31 de octubre al 9 de noviembre de 1982, con sus momentos más relevantes de la misa de las familias en la Plaza de Lima y del encuentro de los jóvenes madrileños en el Estadio Bernabéu. Recordar igualmente su estancia del 14 y 15 de junio de 1993 en Madrid para la dedicación de esta Santa Iglesia Catedral de Santa María la Real de la Almudena y la canonización de San Enrique de Oso. Y finalmente, rememorar su conmovedora visita a Madrid para la canonización de cinco santos españoles del siglo XX, San Pedro Poveda, San José María Rubio, Santa Genoveva Torres, Santa Ángela de la Cruz y Santa Maravillas de Jesús, en la mañana del 4 de mayo del año 2003 en la Plaza de Colón, precedida de la emotiva Vigilia Mariana con los jóvenes de España en el atardecer del día anterior, el sábado 3 de mayo, en el aeródromo de Cuatro Vientos. Verdadera despedida suya de España, tierra de María, como él solía llamarla. Y cómo no revivir también la venida a Madrid del Santo Padre Benedito XVI para presidir la vigésima sexta jornada mundial de la juventud del 15 al 21 de agosto del año 2011. Una verdadera cascada de luz y prueba y muestra de nueva evangelización, según sus palabras. Por lo que ha significado de apoyo generoso y de aliento espiritual impagable para mantenerlos en la comunión de la Iglesia con fidelidad y con presteza de corazón y de espíritu para ser testigos de Jesucristo, nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro Señor, con obras y palabras. Es decir, testigos del Evangelio que es el mismo Cristo Señor. En este caminar por los senderos de la historia de la ciudad y de la Comunidad de Madrid, la Iglesia diocesana ha sentido con amor y devoción crecientes la cercanía maternal de Santa María la Real de la Almudena. Al nuevo pastor de esta queridísima archidiócesis de Madrid no le faltará su amparo maternal. Puede estar seguro que los hijos e hijas de esta madre, madre de la Iglesia, que la honran como suya en esta su Iglesia diocesana de Madrid bajo la milenaria advocación de la Almudena, no le fallarán cuando les impele a vivir la fidelidad a la comunión de la Iglesia y cuando les invite, impulse y guíe a ser apóstoles y evangelizadores de sus hermanos. Por él rogamos y por él rogaremos sin cesar a ella, a María, la Santísima Virgen de la Almudena. Que así sea. Amén. Las palabras del cardenal arzobispo Antonio María Rouco Varela, el administrador apostólico de Madrid. Escuchamos la locución del nuncio apostólico. Señoras y señores arzobispos y obispos, queridos sacerdotes concelebrantes, excelentísimas autoridades, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Al saludarle como representante de su santidad el Papa Francisco, me uno al gozo de esta Iglesia particular que recibe a su nuevo pastor en esta solemne celebración. Un saludo particular a su eminencia el cardenal Antonio María Rouco Varela que tras su designación a través del munus de su asesor de Pedro sobre la Iglesia Universal ha dedicado lo mejor de sí mismo a esta porción del pueblo de Dios sirviendo fielmente a esta querida asidiócesis desde 1994, hace ya 20 años. En nombre del Santo Padre, muchas gracias, señor Cardenal. Al mismo tiempo expreso mi más sentida enhorabuena al excelentísimo Monseñor Carlos Osoro Sierra que toma posesión ahora de esta cátedra episcopal. De expreso de corazón, señor arzobispo, mi viva felicitación en este día tan importante para usted y para esta asidiócesis y pido al Señor que con su gracia colme de frutos la buena voluntad que expresa al iniciar esta nueva misión tras una prometedora experiencia pastoral ejercida en la diócesis de Orense y las arquidiócesis de Oviedo y de Valencia. Querido don Carlos, el Santo Padre, con ocasión del reciente sínodo, nos ha recordado a todos los obispos que nuestro cometido está en el cultivar la viña del Señor con laboriosidad, verdadera libertad y humilde creatividad. Que bellas y cercanas también se nos hacen las palabras del Papa cuando nos recuerda con paterna experiencia pastoral lo hizo a los nuevos obispos el pasado septiembre que en nuestro ministerio no hay nada más importante que introducir a las personas a Dios que debemos dar la totalidad y la amplitud de la enseñanza de la iglesia imitando la paciencia de Moisés para guiar gastando nuestra última energía que este caminar se realiza conscientemente en su presencia en presencia de la iglesia que es antes que nada del Señor. Asimismo, el Papa nos anima a que lejos del pesimismo de rendirse ante la oscuridad del mundo resignados a la aparente derrota del bien tengamos clara nuestra tarea de custodiar el Evangelio de la alegría del amor de Dios este Evangelio que desde la amorosa contemplación de Cristo en la oración nos produce el estupor de su presencia y de sus designios nos invita a reconstruir la unidad tejer redes vencer la fragmentación entre los dioses sanos y acompañar con cercanía al hombre que busca sabiendo que nuestra meta es Jesucristo confiados en la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María Madre de la Iglesia venerada aquí con el título de la Almudena elevamos al Señor nuestra oración para que con su ayuda eficaz del valimiento de San Isidro Labrador patrono de esta ciudad y de tantos santos y santas que están en relación con Madrid puede recorrer el itinerario de su tarea pastoral dando abundantes frutos para que el Señor les bendiga a todos la locución del nuncio apostólico Monseñor Renzo Frattini atención que se inicia la toma de posesión la presentación de las letras apostólicas al colegio de consultores el canciller secretario del arzobispado muestra ahora las letras apostólicas al colegio de consultores es el inicio de esta toma de posesión en esta jornada histórica para el archidiócesis de Madrid Francisco, obispo, siervo de los siervos de Dios al venerable hermano Carlos Osoro Sierra hasta ahora arzobispo metropolitano de Valencia trasladado a la sede metropolitana de Madrid salud y bendición apostólica deseando proveer a la antigua e ilustre iglesia metropolitana madridense vacante por la renuncia del eminentísimo señor Antonio María cardenal de la santa iglesia romana Rauco Varela prelado benemérito oído el consejo de la congregación para los obispos pensamos que se hace óptimamente si tenemos regirla a ti venerable hermano da de mi corazón y gran experto en las tareas pastorales por tanto clero y pueblo a los que exhortamos que te reciban gustosamente y permanezcan los a ti finalmente venerable hermano pedimos para ti los dones fecundos de ese paráclito señor vivificador con tu previo ejemplo continúen creciendo en la fe firme en la alegre esperanza y constantes en la heridad fieles en la participación en las mesas de la palabra de Dios y de la Eucaristía de la luna y con la intercesión de todos los santos de la misma iglesia que estén siempre contigo con los obispos auxiliares y con la comunidad católica de Madrid tan querida por mí y por nuestros predecesores los romanos pontífices dado en Roma junto a San Pedro el día 28 de agosto memoria de San Agustín en el año del señor 2014 segundo de nuestro pontífice Francisco Marcelo Rosetti protonotario apostólico hemos oído la lectura de las letras apostólicas que estaban firmadas el 28 de agosto de este año firmadas por el Papa Francisco y el protonotario apostólico y ahora es todo el pueblo el que dice demos gracias a Dios efectivamente en estos momentos vemos como el arzobispo se ha puesto en pie como un diácono le ha entregado el báculo y el nuncio apostólico deja la cátedra episcopal porque el que se acerca a la cátedra es el nuevo arzobispo de Madrid ahí le tenemos con ese regalo del archidiócesis con el báculo y la mitra y esa casulla tan especial que él lleva se van a acercar al arzobispo para manifestarle cariño obediencia y reverencia a una representación del archidiócesis que antes está aplaudiéndole porque es un momento muy emotivo queridos amigos de 13 Televisión tenemos un nuevo arzobispo en Madrid gracias gracias aplausos 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 muy cariñoso el aplauso de todos los que están en la catedral de la Almudena y visiblemente emocionado y de alguna manera ahí está le tenemos emocionado señor sí sí ahí está Carlos Osoro no sabía qué hacer si ponerse de pie y ahora es cuando recibe el beso a manos la reverencia o la obediencia o la representación de todos los miembros del archidiócesis empezando por los obispos auxiliares de Madrid monseñor Fidel Herráez César Franco Martínez Camino en representación de todos nosotros todos nosotros abrazamos la fe católica y es la iglesia católica que peregrina que marcha que transcurre por la ciudad de Madrid la que se ve aquí representada en la figura del pastor es un momento muy bonito porque también hay dos presbíteros del clero diocesano dos del clero regular dos diáconos una religiosa una consagrada seminaristas jóvenes una familia para que estemos todos representados es una labor de todos cuando la gente piensa que la labor de la iglesia es la labor solamente de los pastores pues no porque todos formamos un solo cuerpo acordaos de ese texto de San Pablo que todos somos como un órgano del cuerpo cada uno ocupa su labor y tiene su función y unos tienen un trabajo en la vida pública otros tienen un trabajo pues más escondido unas las personas mayores se dedican pues a una vida mucho más escondida pero ofreciendo sus dolores su vida al Señor como muchos de vosotros que nos estáis viendo vemos como un sacerdote joven también se acerca a hacerle el beso a manos y bueno pues es una oportunidad para que nosotros recuperemos nuestra condición de hijos de Dios desde el bautismo que nos demos cuenta que ha sido el bautismo el que nos ha metido en esta nueva vida que vivimos nosotros estamos hoy alegres porque tenemos un nuevo obispo sea del carácter que sea no nos importa tampoco una personalidad especial la del nuevo obispo es que tenemos a uno de los sucesores de los apóstoles con nosotros y eso implica una presencia del Señor irrevocable de alguna manera se nos está diciendo que hoy la iglesia siga adelante porque el Señor sigue nombrando a sus obispos el sucesor de los apóstoles tuvimos al sucesor de Pedro en el Papa Francisco y ahora tenemos a uno de los sucesores de los apóstoles por lo tanto nosotros lo que le damos reverencia no es digamos a la persona de Carlos Osoro sino que en él nosotros vemos al pastor que conduce hasta Grey un saludo Amén. 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 Oh Dios, que en cada una de las iglesias diseminadas por el mundo, manifiestas el misterio de la Iglesia universal, una santa católica y apostólica. Haz que tu familia se una a su pasto y por el Evangelio y la Eucaristía se congreguen el Espíritu Santo, para que manifieste dignamente la universalidad de tu pueblo y sea signo e instrumento de la presencia de Cristo en el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vivi y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Abiertos. Vamos con la liturgia de la palabra, escucharemos las dos lecturas, la lectura del libro del Éxodo, escucharemos también la lectura de la carta del apóstol San Pablo. Vamos a escucharla en actitud de meditación. No oprimirás ni vejarás al forastero, porque forasteros fuisteis vosotros en Egipto. No explotarás a viudas ni a huérfanos, porque si los explotas y ellos gritan a mí, yo los escucharé. Se encenderá mi ira y os haré morir a espada, dejando a vuestras mujeres viudas y a vuestros hijos huérfanos. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no serás con él un usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo. ¿Y dónde, si no, se va a acostar? Si grita a mí, yo lo escucharé, porque yo soy compasivo. Palabra de Dios. 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 Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Señor, Señor. Señor, mi roca, mi alcazal, mi libertador. Yo te amo, Señor. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Dios mío, Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío. Señor, mi fuerza salvadora. Mi fuerza salvadora, mi valo arte. Dios mío, Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, escudo mío, escudo mío, escudo mío, escudo mío. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, escudo mío, escudo mío, escudo mío. Dios mío, спокой viviré. Señor, Señor, muestro mío, escudo mío, escudo mío. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. ¡Gracias! Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los tesalonicenses Hermanos, ¿sabéis cuál fue nuestra actuación entre vosotros para vuestro bien? Y vosotros seguisteis nuestro ejemplo y el del Señor, acogiendo la palabra entre tanta lucha con la alegría del Espíritu Santo. Así llegasteis a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Desde vuestra Iglesia, la palabra del Señor ha resonado no sólo en Macedonia y en Acaya, sino en todas partes. Vuestra fe en Dios había corrido de boca en boca. De modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la acogida que nos hicisteis. ¿Cómo, abandonando los ídolos, os volvisteis a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y que nos libra del castigo futuro? Palabra de Dios. ¡Gracias! Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Amén. Amén. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los aduceos, formaron grupo y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero, el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Gloria y gloria a ti, Señor Jesús. Ha terminado la lectura del Santo Evangelio y ahora es cuando el arzobispo va a bendecir a la asamblea con el libro de los evangelios, con el evangeliario. Aleluya, 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 aleluya. El nuevo arzobispo de Madrid se dirige a todos los fieles en su primera homilía, en la homilía de la toma de posesión como arzobispo de Madrid. Excelentísimo y revendísimo Señor Nuncio, de su santidad, eminencia revendísima, Señor Cardenal Don Antonio María Rouco, arzobispo emérito de Madrid. Queridos obispos auxiliares, don Fidel, don César y don Juan Antonio, deseo también tener un recuerdo muy especial por quien en estos momentos estará rezando por mí y por vosotros, el obispo auxiliar emérito de Madrid, monseñor don Alberto Iniesta, con quien hace muy pocos días estuve en su residencia de Albacete. Señores cardenales, arzobispos y obispos, vicarios generales y episcopales de Madrid, Valencia, Oviedo, Orense y Santander, queridos sacerdotes del Presbiterio de Madrid y queridos sacerdotes que representáis a los presbiterios diodesanos de Santander, mi diócesis de origen y de las diócesis de Orense, Oviedo y Valencia. Gracias, muchas gracias, queridos hermanos sacerdotes. Queridos seminaristas de Madrid y queridos seminaristas también de Valencia, gracias por vuestra entrega para ser un día cercano la imagen de Cristo sacerdote. Queridos diáconos que en la Iglesia sois la imagen de Cristo siervo. Queridos miembros de la vida consagrada, religiosos, religiosas, institutos seculares, sociedades de vida apostole que a otras nuevas formas de vida consagrada en la Iglesia, vírgenes consagradas. No olvidamos a los monjes y moncas que gracias a los medios de comunicación siguen esta celebración en la vida de los monasterios. Queridos laicos que sois mayoría en la Iglesia, gracias por vuestra presencia y por vuestro testimonio en medio de las realidades temporales. Gracias, familias, mayores, jóvenes y niños, obispos y presbíteros de las iglesias ortodoxas, vuestra presencia fraterna nos recuerda que la luz de la salvación viene de Oriente. Pastores de las distintas comunidades eclesiales que en la confesión del Dios trino estamos unidos bajo la palabra de Dios. Todos juntos hemos de trazar el camino ecuménico anunciando a Jesucristo palabra del Padre y dador del paráclito. Querida familia, queridos hermanos, sobrinos, de la que he sentido siempre vuestra cercanía y vuestro acompañamiento. Queridos todos, autoridades civiles, militares, judiciales y académicas, permitidme nombrar de un modo expreso al excelentísimo señor presidente de la Comunidad de Madrid, a la excelentísima señora alcaldesa de Madrid y al excelentísimo señor presidente de Cantabria, mi tierra de nacimiento. Hermanos y hermanas, todos en nuestro señor Jesucristo. Doy gracias a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo al enviarme a través del sucesor de Pedro, el Papa Francisco, a esta porción de la Iglesia para ser padre, hermano y pastor de todos vosotros, de los que creéis y sois parte de la Iglesia, pero también de todos los que vivís en este territorio madrileño, al que el Señor me envía a ser su testigo. Gracias, Santo Padre, Papa Francisco. Ruego al Señor Nuncio que transmita al Santo Padre mi afecto, fidelidad y comunión. Gracias, queridos hermanos. Madrid acogió a mi familia. Aquí se conocieron mis padres. Hoy me acogéis a mí como padre, hermano y pastor. Muchas gracias. Que sigamos haciendo de Madrid un lugar de encuentro, de acogida, de promoción de todo ser humano, regalándole la dignidad que Dios ha puesto en cada persona. En este día, cuando inicio mi ministerio episcopal entre vosotros, sigo haciéndome la misma pregunta que me hice desde que supe que el Santo Padre me enviaba al Archidioces de Madrid. Señor, dime qué quieres de mí. ¿Qué deseas que viva junto a quienes me entregas como hijos y hermanos? La respuesta siempre la da el Señor. Nos lo dice el mismo cuando le preguntamos, Señor y Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? O lo que es lo mismo, Señor, ¿qué es lo que tiene que ocupar mi vida y mi misión como obispo aquí entre vosotros? ¿Y qué y quién tiene que ocupar la vida del ser humano? La belleza de la respuesta de nuestro Señor tiene tanta hondura que nos sobrecoge. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y el primero, pero el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es que no hay amor verdadero a Dios si éste no se manifiesta y constata por amar al hombre con la misma pasión de Dios, porque Dios mismo nos ha dicho que él es amor y que en esa imagen de él tiene que manifestar que en su existencia se revela también el amor de Dios. Esta es nuestra misión, a la que deseo invitar no solo a los cristianos, sino llamar también a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que habitan en estas tierras que me da el Señor. Tener a Dios como valor absoluto y descubrir que desde Dios es de donde el ser humano alcanza la dignidad más grande, tal y como nos la ha revelado nuestro Señor Jesucristo. Él ha puesto al hombre a la altura de Dios, porque Dios mismo se puso a la altura del hombre. Gracias Señor por esta misión apasionante como es mostrar tu rostro. Por eso te digo con el salmista como acabamos de cantar, yo te amo Señor, tú eres mi fortaleza. Con la alegría que nace del Evangelio me acerco a vosotros para deciros con el apóstol San Pablo lo que hace unos instantes acabamos de escuchar y que se cumple aquí en Madrid. Desde vuestra iglesia la palabra del Señor ha resonado en todas partes. Vuestra fe en Dios había recorrido de boca en boca. Vamos a seguir haciendo que la palabra resuene, que se conozca a Jesucristo, que los hombres lo acojan como el tesoro más grande que cambia la vida y la historia, continuando las huellas de quienes antes que yo os han acompañado como pastores, testigos y maestros. Deseo recordar a todos mis predecesores, pero hago explícitos los nombres de los más próximos a nuestra vida, a quienes muchos de los que formáis parte de esta iglesia de Sana habéis conocido. Al Cardenal Don Vicente Enrique Tarancón, al Cardenal Don Ángel Suquía y al Cardenal Don Antonio María Rouco que nos acompaña. Permitidme que agradezca a Don Antonio María, el Cardenal Rouco, su entrega, sus trabajos y desvelos por hacer llegar a todos los corazones la noticia de Jesucristo. La realidad es eclesiales que con una vitalidad muy grande me entrega, pues él quiso hacer verdad, que contemplaseis el rostro de Dios y del hombre manifestado en Cristo, quien ha resucitado entre los muertos y entrega presente y futuro al ser humano y a toda la humanidad. La gran novedad que nosotros hemos de entregar y presentar es a Cristo mismo, que acoge, acompaña y ayuda a encontrar la buena noticia que todo ser humano necesita y que ansía en lo más profundo de su corazón. Queridos hermanos, no defraudemos a los hombres en este momento de la historia que puedan encontrar las puertas abiertas de la Iglesia para que puedan percibir que envuelve su vida a la misericordia de Dios, que no están solos y abandonados a sí mismos, que tengan la gracia de descubrir en qué consiste el sentido de una existencia humana plena, iluminada por la fe y el amor de Dios vivo, Jesucristo nuestro Señor, muerto y resucitado, presente en la Iglesia. Os invito a todos a vivir juntos dejándonos abrazar por el amor de Dios. Me produce una impresión el encuentro del Señor con los discípulos de Maús, una impresión especial. Por ello quisiera deciros que esta es la Iglesia a la que me gustaría dar rostro con todos vosotros. La Iglesia recorre el camino de su Señor, el cuerpo del Señor, que es la Iglesia, hace el mismo camino de la cabeza que es Cristo. Escucha a todos los hombres y siente una preocupación especial por quienes están más abandonados y excluidos, por los más pobres, entre los que se encuentran también quienes no conocen a Dios. Ella desea regalar lo que el Señor daba y percibían los que se encontraban con Él, que provocaba tal atracción. La Iglesia tiene que seguir regalando la desproporción que es la que nos hace más humanos. Aquella misma que les hizo ver a los discípulos cuando les pidió que diesen de comer a una multitud. Con la proporción de los cálculos humanos, lo que ellos tenían, cinco panes y dos peces, era muy normal que dijesen desalentados que no podían dar de comer a esta multitud. Y es entonces cuando aparece la desproporción de Dios, que toma en sus manos los cinco panes y dos peces y da de comer a la multitud y sobró. Esta es la que tenemos que vivir nosotros. Y es que en manos de Dios todo es diferente. Con su fuerza todo es distinto. Con su gracia se hace todo. Con su amor todo es diferente. La Iglesia es casa de armonía en la que todos hacen el mismo canto, pero con ritmos, acentos, notas diferentes que hacen un bellísimo canto de amor para todos los hombres. Nos necesitamos todos, queridos hermanos y hermanas. Nadie sobra. Somos invitados a llevar la alegría del Evangelio, la buena noticia que es Jesucristo a todos los hombres. Id por el mundo y anunciad el Evangelio a todos los hombres. Tenemos el mandato de hacer recobrar a los hombres la confianza, la esperanza, la alegría del Evangelio, el encuentro entre los hombres, construir en definitiva la cultura del encuentro. Tenemos que provocar, como el Señor, en medio de la historia de los hombres, esa atracción, la misma que provocó Jesucristo en el Caimino de Maús. Dios no lo conocía, no lo reconocieron, pero se sintieron tan a gusto. Lo hemos de hacer con paciencia, sin reproches, siempre con amor, esperanza, alegría y misericordia, saliendo permanentemente a buscar a los hombres, encontrándonos con los hombres en las realidades en las que están viviendo, no en las que nosotros creemos que debieran estar. Urge regalar y mostrar a quien puede recuperar el carácter luminoso de la existencia que nos regala Jesucristo, que cuando se apaga, todas las demás luces acaban languideciendo. Queridos hermanos y hermanas, el Hijo de Dios se alea a nuestro encuentro, nos acoge, se nos manifiesta y nos repite lo mismo que dijo a sus discípulos la tarde de la Pascua. Como el Padre me envió, también yo os envío, os necesito. Juntos estamos llamados a construir la civilización del amor, la cultura del encuentro. Frente a la maraña de problemas que existen en el mundo, ¿se puede cambiar el mundo? ¿Frente a la impotencia que muchas veces sentimos ante realidades que están junto a nosotros, ¿tiene sentido tratar de cambiar todo esto? ¿Podemos hacer algo frente a esta situación? ¿Vale la pena intentarlo? Claro que vale la pena. Pero no bastan solamente con ser buenos y generosos todos nosotros. Hay que ser audaces, inteligentes, capaces y eficaces. Pero con la bondad, la generosidad, la inteligencia, la capacidad y la eficacia que nos regala y de las que nos llena precisamente Jesucristo. Acoger su gracia, su amor, da a la existencia humana otra sensibilidad y otra manera de afrontar todo, ya que nos hace ver lo que verdaderamente vale la pena. Todo puede cambiarse. Se comienza por el cambio de sí mismo, viviendo con una mente abierta y con un corazón creyente. Los santos han hecho las revoluciones más verdaderas y los cambios más grandes. Esta es la misión. A estos invito a llevar la alegría del Evangelio. Cuando el sábado día 4 de octubre llegaba por la noche conduciendo mi coche hasta Madrid desde Valencia, veía las inmensas torres, las luces de esta gran ciudad y me preguntaba a mí mismo, y me decía, y le decía al Señor, Señor, enséñame, ayúdeme a ser tú en medio de esta ciudad. El Señor me hizo aterrizar enseguida. Y me regalo esta palabra, nunca olvides preguntarte quién es tu propio. Hay que tener el corazón de Cristo, porque una visión amplia como la que hoy podemos tener de todas las situaciones en las que viven los hombres, nos puede hacer olvidar que el corazón tiene que palpitar. Sin corazón nos hacemos indiferentes. Globalicemos el corazón. No globalicemos la indiferencia, que nos quita la capacidad de llorar y de preguntarnos quién es mi prójimo. No tenemos la solución para todo, pero si se prima el corazón y no se cierra, pronto hay soluciones. Hay que tener proyectos, y es imposible hacerlos desde la confrontación, desde la falta de acuerdos, desde el conflicto. Se pueden hacer si cultivamos y construimos la cultura del encuentro que comenzó nuestro Señor Jesucristo, donde el acuerdo es más importante que el conflicto, donde la unidad tiene más fuerza que la dispersión. Estamos llamados y os invito a descubrir juntos cómo pasar de una pastoral mera de conservación a una pastoral decididamente misionera, ya que la salida misionera es el paradigma de toda obra de la Iglesia. Seamos audaces y creativos. No caminamos solos. Sabemos que el Señor va al primero. Involucremos nuestra vida en todas las situaciones que viven los hombres. Acompañemos y festejemos la vida. Y todo ello realizado desde la cercanía, la apertura al diálogo, la paciencia, la acogida cordial, vividas como nuestro Señor, que vino a salvar y no a condenar. Por todo ello, gracias a todo el presbiterio diocesano, sois muchos sacerdotes. Pronto estableceré encuentro con vosotros. Estoy seguro de que se pueden establecer cauces para poder estar con vosotros y podernos ayudar a vivir lo que el apóstol Pedro nos pedía. Pastoread el rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo. Mirad por él, no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere. No por sórdida ganancia, sino con entrega generosa. No como déspotas con quienes os ha tocado en suerte, sino convirtiéndoos en modelos del rebaño. Gracias, queridos sacerdotes, queridos hermanos, por vuestra ayuda. Nunca os canséis de ser misericordiosos y de llevar la alegría del Evangelio. Gracias, queridos civilistas, os del Seminario Metropolitano y os del Seminario Misionero. No tengáis miedo. El tiempo que os toca vivir es apasionante para anunciar a Jesucristo. Os acompañaré en vuestro itinerario. En mi vida siempre ha existido una predilección por quienes habéis escuchado al Señor que os decía de formas diferentes, sígueme. No en vano el Señor me regaló 20 años de mi vida como rector del Seminario de Mente Corbán en Santander. Allí se establecieron vínculos fuertes con el Seminario de Madrid desde los cursos de verano que celebrábamos. Habéis sido llamados por Dios para anunciar el Evangelio y para ser servidores de la comunión y promover la cultura del encuentro. Gracias también a todos vuestros rectores y formadores. Gracias a los diáconos que habéis asumido el ministerio de manera permanente y a vuestras familias. Sois una aproximación de Jesucristo con vuestro ministerio en la gran tarea de hacer visible el amor del Señor, que es comprensivo, servicial, no engreído, no tiene envidia, sirve, disculpa y aguanta siempre. Estad, servid y acompañad como lo hicieron los primeros diáconos a los más pobres. Ayudadnos a hacer nuestro el sueño de Dios. Gracias a todos los miembros de la vida consagrada, monjes y monjas, religiosos, religiosas, institutos seculares, sociedades de vida apostólica, nuevas formas de vida consagrada y vírgenes consagradas. Sois un regalo en la Iglesia para todos los hombres. Sois el referente para la oración y la oblación. Estáis presentes en ámbitos muy diversos de la existencia de los hombres que abarca un arco que va desde el mismo inicio de la vida hasta su término. Anunciáis a Jesucristo en campos muy diversos. Muchos estáis presentes en la tarea de eliminar las nuevas esclavitudes que aparecen en nuestro mundo sin decir nada, viviendo, amando y regalando la presencia sanadora de Jesucristo. Gracias por vuestra entrega profética. Quiero tener un encuentro pronto con vosotros. Os acompañaré y me acompañaréis en llevar la alegría del Evangelio a todos. Gracias a todos los misioneros que en diversas partes del mundo han salido de esta Iglesia que camina en Madrid para realizar la visión a las gentes. Queridos misioneros y misioneras, gracias por haber salido de vosotros mismos y haberos encontrado con Jesucristo que os impulsó a salir de vuestra tierra para llevar a otros la cultura, a otras culturas, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recibid mi afecto y pensad que desde ese momento mi oración se dirigirá al Señor para que os dé su sabiduría en el lugar en que os encontréis. Gracias, queridos laicos. Sois la mayoría del pueblo de Dios. Estáis presentes en todos los ambientes y estructuras de este mundo. Sed discípulos misioneros allí donde estéis. Sed valientes. En virtud del bautismo recibido y la fuerza del Espíritu os habéis convertido en discípulos misioneros. No caminéis solos. En vosotros los laicos veo a las familias, a los niños, a los jóvenes, a los ancianos. Como nos recordó el concilio del que estamos celebrando su 50 aniversario, y recuerda al magisterio constante de la Iglesia, la familia cristiana tiene una importancia capital. Es la primera y más básica comunidad eclesial. Muchas veces vine a Madrid para ayudar a quien fundó y donó la casa de la familia. A dar ejercicios. Estuve con vosotros. No tengamos actitudes de lloro y de saliente. Queridos laicos, seamos audaces y creativos. Hagamos posible que las familias cristianas sean familias misioneras que salen de sí mismas, realizan gestos evangélicos en las que sus miembros se acompañan en todos los procesos de sus vidas, celebran todos los pasos de su vida cristiana, dialogan, acogen, miran respetuosamente, oran juntos, saben reconocer juntos las huellas de Dios, celebran el día del Señor, el domingo, con expresiones que fortalecen su amor, un amor que ha de expandirse. Una palabra de aliento y esperanza para tantas familias que sufren aún la lacra del paro o que experimentan en sus miembros la enfermedad, la soledad o un sinfín de problemas. Una palabra de acogida a tantas familias emigrantes en su expresión multirracial y cultural que buscan en las poblaciones de nuestra diócesis un futuro mejor. Y una palabra sincera de respeto, cariño y afecto a los más ancianos. Permitidme que me dirije a los jóvenes. Desde que fui ordenado presbítero he estado siempre sirviendo con una dedicación especial a los jóvenes. Os invito a poner en práctica el mandiento nuevo. Oponeos a lo que parece hoy la derrota de la civilización reafirmando con energía la civilización del amor y la cultura del encuentro. Dad un testimonio grande de amor a la vida donde Dios luchad contra la pretensión de hacer del hombre el árbitro de la vida del hermano. Vosotros, que de forma natural e instintiva hacéis del deseo de vivir el horizonte de vuestros sueños y esperanzas, transformaos en profetas de la vida con palabras y obras. Revelaos contra la civilización del egoísmo y del descarte que considera la persona humana un medio y no un fin. Os veré pronto. Mantendré encuentros con vosotros, queridos jóvenes, los primeros viernes de cada mes a las diez de la noche en esta catedral y os lo comunicaré cuando comenzamos como lo he hecho en todas las iglesias en la que he servido como pastor. Os invito a todos los jóvenes cristianos a que invitéis a otros jóvenes. Os pido a los presbíteros y miembros de la vida consagrada que acompañéis esta acción de comunión y misión. Queridos jóvenes, os quiero y os necesito para anunciar a Jesucristo. Y en hace un momento nos dijo amarás al Señor con todo tu corazón, alma y ser y al prójimo como a ti mismo se hace realmente presente entre nosotros aquí en este altar. Quiere que esto lo hagamos con la fuerza de su amor y de su gracia. Encomendadme, ministerio episcopal, que hoy comienzo en esta iglesia que camina en Madrid a todos los santos que han jalonado su centenaria historia y nos enseña en la escuela de Cristo Maestro. Encomendadme especialmente a nuestra Santísima Madre, a la Toda Santa, a la Santísima Virgen María en esta advocación entrañable de la Almudena para que ella me comunique el secreto de cómo acoger y presentar a su Hijo en la vida de quien es Él me encomienda para hacer lo que Él nos diga. Salve, Señora de Tez Morena, Virgen y Madre del Redentor, Santa María de la Almudena, Reina del Cielo, Madre de Amor. Amén. Las palabras del nuevo arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, que han sido todas unas palabras programáticas, porque ha dado gracias prácticamente a todo el pueblo de Madrid y sobre todo porque el inicio ya nos ha dado como una primicia una primera noticia. Mantendré encuentros con los jóvenes los primeros viernes de cada mes a las 10 de la noche en la Catedral. Empezamos ahora el credo todos juntos. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponce Pilate, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resudo entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí he de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Levantemos, hermanos, nuestros ojos a Cristo, obispo y pastor de nuestras almas, y pongamos en sus manos con toda confianza las necesidades de todos los hombres. Oremos por nuestro arzo, obispo Carlos. Para que la fuerza del Espíritu Santo que el Padre dio a su Hijo amado Jesucristo y que Él comunicó a los santos apóstoles y por medio de ellos y de sus sucesores, también a nuestro arzobispo, le asista con sus dones y lo fortalezca. Oremos por la Iglesia de Madrid. Para que por medio de sus palabras y sus obras se manifieste como luz resplandeciente y haga que los hombres descubran a través de ella la alegría del Evangelio. Oremos por nuestros gobernantes. Para que el Señor les infunda el espíritu de sabiduría y les conceda examinar con prudencia el bien y el mal y acertar en sus decisiones. Oremos por su cuerpo o en su espíritu. Para que el Señor les otorgue su ayuda, puedan descubrir en el Evangelio la esperanza de que serán liberados de sus males y no les falte nunca la ayuda fraterna de los cristianos. ¡Oremos por todos los obispos que han regido nuestra Iglesia de Madrid y ya han sido llamados al Reino Eterno! Para que el Señor les conceda la corona de gloria que merecieron por su trabajo y gocen contemplando cara a cara aquella misma verdad en la que creyeron y predicaron a sus hermanos. Dios Todopoderoso y Eterno, que aunque no puede ser contenido ni en el cielo ni en la tierra, te dignas tener una morada para significar tu presencia entre nosotros de manera que podamos invocar en ella tu nombre. Escucha desde el trono de tu gloria nuestras oraciones y por la intercesión de Nuestra Señora de la Almudena, concédenos bondadosamente lo que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Vemos como un grupo de familiares del arzobispo le presentan y el pan y el vino y el agua para la celebración de la Eucaristía. Porque ahora entramos en la liturgia eucarística mientras escuchamos de fondo el sal y tedeo de Juan Sebastián Bach. Amén. 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 En el momento de las ofrendas vamos a recordar algunas palabras que ha pronunciado el nuevo arzobispo de Madrid, que han sido preciosas porque además lo ha dirigido a todo el pueblo, a los fieles, en un tono de mucho ímpetu, para empujar a todos a que conozcan mejor la Iglesia, incluso a los que están fuera, como él ha dicho. La Iglesia tiene que seguir regalando la desproporción que es la que nos hace más humanos, porque nosotros, como ha dicho él en su homilía, valemos poco, pero el Señor es el que nos hace verdaderamente valiosos. Aquella misma desproporción que les hizo ver a los discípulos cuando les pidió que diesen de comer a una multitud. La iglesia, ha dicho en otro momento, es casa de armonía, en la que todos hacen el mismo canto, pero con ritmos, acentos, notas diferentes. Nos necesitamos todos y aquí nadie sobra, ha dicho Monseñor Osoro. Ha sido también muy íntimo, íntimo en público, que eso es muy difícil, porque ha hablado también de su experiencia personal, de cómo él, en uno de los viajes que hizo a Madrid, se encontró con los rascacielos, con el perfil de esa ciudad, como él decía, tan enorme, ¿no? Y cómo le rogaba al Señor que a ver cómo, por dónde le podía conducir, ¿no? Se preguntaba a sí mismo, Señor, enséñame, ayúdame a ser tú en medio de esta ciudad. Y comentaba, el Señor me hizo aterrizar enseguida. Nunca olvides preguntarte quién es tu prójimo. Hay que tener, decía Monseñor Osoro, el corazón de Cristo, porque una visión amplia como la que hoy podemos tener de todas las situaciones en las que viven los hombres, nos puede hacer olvidar que el corazón tiene que palpitar. Si en corazón nos hacemos indiferentes, globalicemos el corazón y no globalicemos la indiferencia que nos quita la capacidad de llorar y de preguntarnos quién es mi prójimo. Palabras francamente hermosas para que nos dé un corazón de carne, ¿no? Un corazón con la humanidad del Señor, que eso es lo que nos está exigiendo a todos nosotros, ¿no? Que abramos las puertas de la iglesia, que seamos creativos. Son palabras que sintonizan perfectamente con lo que estamos acostumbrados a escuchar en boca del Papa Francisco, ¿no? La creatividad dentro de la iglesia, que nuestra pastoral sea una pastoral abierta al mundo, que entreguemos a los demás lo que llevamos dentro, que es al Señor con normalidad, ¿no? Por eso se ha dirigido no solamente a los sacerdotes, al presbiterio, se ha dirigido a los diáconos, a los seminaristas, a los miembros de la vida consagrada, a los misioneros y especialmente a los laicos, que son la mayoría en el pueblo de Dios. Y al final de su homilia ha recordado lo que viene haciendo con los jóvenes desde que él ocupa las distintas sedes episcopales, ¿no? Que mantiene encuentros con los jóvenes los primeros viernes de cada mes, pues también lo va a hacer en Madrid. Los primeros viernes de cada mes, a las 10 de la noche, aquí en la Catedral de la Almudena, desde donde estamos haciendo esta transmisión, tendrá un encuentro con los jóvenes. Os comunicaré cuando comenzaremos, dice al final de sus palabras, y os invito a todos, jóvenes cristianos, a que invitéis a otros jóvenes. Os pido a los presbíteros que lo hagáis. Música Para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar el memorial del amor infinito de tu Hijo, te rogamos, Señor, que los frutos de su acción salvadora sirvan por el ministerio de tu Iglesia para la salvación de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios Te damos gracias, Padre de bondad, y te glorificamos, Señor, Dios del universo. ¿Por qué no cesas de convocar a los hombres de tu raza, raza y cultura por medio del Evangelio de tu Hijo y lo reúnes en un solo cuerpo que es la Iglesia? Esta Iglesia vivificada por tu Espíritu resplandece como signo de la unidad de todos los hombres Da testimonio de tu amor en el mundo y abre a todos las puertas de la esperanza De esta forma se convierte en un signo de fidelidad a la alianza que has sellado con nosotros para siempre Por ello, Señor, te enaltecen el cielo y la tierra y también nosotros, unidas a toda la Iglesia proclamamos el himno de tu gloria Salud, 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 Salud Salud, Salud, Salud Salud, 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 Salud Salud, 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 Salud Salud, 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 Salud Salud, 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 Salud Salud, 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 Salud Salud, 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 Salud ¡Gracias por ver el video! 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 de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. Señor Jesucristo, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Es el momento de un intercambio de paz. Nos damos la paz y sobre todo para que esa paz llegue a todos los rincones de Madrid y los rincones de todos los que nos estáis viendo, desde vuestras casas, las familias. Sobre todo pedimos que haya paz en una circunstancia difícil que el mismo arzobispo ha recordado, la lacra del paro, los miembros de la comunidad que experimentan la enfermedad, la soledad o sin fin de problemas, pues para que llegue la paz a todos los corazones. También él en su homilía ha hablado, ha tenido una palabra de acogida a las familias inmigrantes. En su expresión multiracial y cultural, pues la paz también en los corazones de ellos. Y de una forma muy especial la paz en los que sois mayores, ¿no? Que ha tenido también hacia vosotros unas palabras de aliento. ¡Gracias! 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, 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 Señor Gracias. A la paz siempre del corazón, a Cristo Redentor de todo hombre, que dona al mundo su cuerpo y con su sangre redimia a todos. Amén. 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 hablando con naturalidad de nuestro Señor y mostrando lo que es la Iglesia, que es lo que estamos viendo hoy, cómo cada uno realiza su labor en aquello que Dios le ha encomendado por su vocación. Es el primer día en el que al tomar posesión de la diócesis, el nuevo arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que le hemos visto visiblemente emocionado en los primeros momentos en el besamanos, cómo él se mostraba cariñoso a todo el pueblo y cómo ha sido acogido por todos con una salva de aplausos espectacular. La Virgen de la Almudena, que tiene un protagonismo especial en esta catedral de la que es titular, una catedral ya muy hermosa, una catedral que ha sido adornada y enriquecida a lo largo del tiempo, de casi un siglo, con imágenes bellísimas, como este Cristo de Juan de Mesa, que es el mismo que hicieran otras de las grandes tallas, como el Gran Poder en Sevilla. Aquí está, esta va a ser la sede, la iglesia del nuevo arzobispo, y luego tendremos también que esperar a que vayan llegando todos los jóvenes de los distintos rincones de la capital, y especialmente los amigos de los jóvenes, como ha dicho él mismo. Ojalá que traigáis a muchos jóvenes aquí, sobre todo porque las palabras del nuevo arzobispo van a dar mucho aliento, para que los jóvenes se muevan y estén en misión permanente. Amén. 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 En este momento de acción de gracias escuchamos el Ave Verum de Camille Sensen. En este momento de acción de gracias escuchamos el Evangelio de Camille Sensen. ¡Gracias! 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 que estuviste oculta en murallas del viejo Madrid, te manifiestas hoy como madre de inmensa ternura. Un hombre de Almudena hace referencia a la fortaleza. Danos constancia firme para vivir siempre seguros en la fe de la Iglesia. Mantén vivo y fuerte nuestro amor para que ningún obstáculo pueda desviarnos del camino de la salvación. Enseñanos a verte siempre, madre, manantial de misericordia, regazo de perdón, abrazo de la esperanza, puerta de la gloria. Llena con tu presencia maternal la dura soledad de los que sufren. Acoge con amor los deseos de sus hijos. Abre nuestros corazones a la alegría del Espíritu. Como extensa patrona de Madrid, bendice y protege a quienes pronuncian cada día con devoto amor tu nombre santo y el de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Aplausos. 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 Pero no porque no sean para mí los primeros mi tierra de Cantabria, que ha venido mucha gente, y de mi pueblo de nacimiento de Castañeda, que está el alcalde aquí también con nosotros. Muchas gracias a todos. Y para todos, esta bendición que es el regalo del Señor. Que Él os aliente siempre, nos aliente a todos en este camino que hoy, por gracia del Señor, emprenda con todos vosotros. Bendito sea el nombre del Señor, nuestro auxilio es el nombre del Señor, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Para el saludo, besa manos, pedimos por favor que hagan caso a las personas de orden, saludará el presbiterio, luego autoridades, luego familia, y luego según se les vaya indicando, no nos movemos del sitio. Las puertas están abiertas por si alguien quiere marchar. Gracias. No tengan prisa y yo esperaré hasta el último. Bueno, es el momento en el que ha terminado la celebración de la Eucaristía y ya han oído las palabras del nuevo arzobispo de Madrid, que lo primero que ha dicho ha sido, en esas últimas palabras ha hecho referencia, pues María, prácticamente a todos los que la han estado acompañando casi desde que nació en Castañeda. Sí, además es que ha hecho alusión a toda la gente que ha venido a verle de Castañeda, el lugar donde nació, también de Valencia, de Orense, de Oviedo, todos los lugares en los que ha estado. Y eso demuestra la cercanía que tiene con la gente, porque además comentábamos antes y hablábamos con mucha gente que lo conoció muy de cerca, y es que ha hecho muchas invitaciones personales a muchas familias que han venido con sus hijos, invitados personalmente por don Carlos Osoro, porque tiene una relación muy especial con todos ellos, que bueno, en diferentes encuentros, diferentes vigilias, ha tenido ese contacto con parejas de novios, con familias y ha mantenido una relación cercana con ellos. Y es curioso además que diga al final que, bueno, pues yo me quedo aquí, que no me voy, no me marcho, así es que estaré esperando hasta el último. Es muy bonito porque espera a que todos, empezando por los obispos, los sacerdotes, los que han estado concelebrando, le den, digamos, lo que se llama oficialmente el besamanos, que es como, bueno, pues una acogida de calor así muy bonita, ¿no? Bueno, en este momento vemos como sigue, le están dando las felicitaciones todos los obispos, pero, y Monseñor Reitspla. Pero van a estar también todos los que han venido hasta la catedral, todos los que han venido pueden darle un abrazo cariñoso. Recordamos, por ejemplo, que en esta catedral uno de los obispos auxiliares, Monseñor Eugenio Romero Pose, cuando fue nombrado, pues, nuevo obispo auxiliar de Madrid, pues también ocurrió lo mismo, ¿no? Un besamanos donde todos pudieron acercarse. Y vosotros que estáis en vuestras casas, pues lo podéis hacer de una forma casi simbólica, ¿no? También para acoger al que ya es desde hoy el que ha tomado posesión de su catedral, la catedral de la Almudena, el nuevo obispo, arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro. Que mañana, además, tenemos que recordar, Javier, que celebrará una misa a las 12 de la mañana, a la que podrá acudir todo el que quiera y, además, podrá acercarse a él, abrazarle y preguntarle, pues, también, lo que crea, porque si algo ha demostrado don Carlos Osoro es que es una persona muy cercana. Nada es curioso porque si él ha estado en todos esos rincones de los que hemos hablado de España y ha conocido a los familiares de los seminaristas y demás, hombre, aquí le va a costar un poco más conocer a todos, ¿no? Pero, desde luego, gestos de cercanía y de proximidad, desde luego, va a tener con todo el mundo. Y empezando, además, desde hoy, que ha dicho, yo me quedo aquí hasta el último. O sea, él quiere, además, conocer. Y en esos momentos, yo que esto me lo conozco, la gente le dice cosas. O sea, le dice, pues, yo tengo mi familia, no sé dónde, y rece por mi hijo que tiene un problema, o mi hijo es seminarista, acaba de empezar en el seminario, es jovencillo. O sea, es un momento de mucha frescura y de mucha proximidad, ¿no? Eso es precioso. Desde luego, hoy, la catedral, con esos planos de nuestros compañeros de realización, es una maravilla porque, desde luego, entra una luz increíble, ¿no? Es una maravilla porque, desde luego, entra una luz increíble.